Cerca de 29.400 personas se ven forzadas a migrar internamente en Honduras por la inseguridad, según datos revelados por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados, ACNUR, en el país con la mayor tasa de homicidios del mundo. La mayoría de los hondureños migra a causa de la violencia, pobreza y extorsión a sus pequeños negocios por parte de pandillas como los maras albatrucha o los llamados chirizos. Lamentablemente las personas que solo querían una vida humilde y tranquila se ven arrojadas a cometer acciones de violencia para defender sus pequeños negocios que les generan pequeños ingresos para alimentar a sus familias y sobrevivir en estas zonas de guerra. Este fue el caso de Rafael, un hombre que tenía un trabajo honrado y justo, que todos los días luchaba por llevar día con día comida para su familia. Lo llevó a cometer uno de los peores actos. Ahora, no puede regresar a su país para ver crecer a sus hijas. Aquí su historia. Cuando yo vine de Estados Unidos, llegué a Honduras y puse un negocio, una rosticería. Mi mujer estaba embarazada y un vato llegó y le pegó un tiro. Tuve que matar a un vato, ¿me entiendes? Por eso estoy yo aquí. Por eso es mi vida que ando aquí, ¿me entiendes? Sufriendo, ¿me entiendes? Porque no puedo llegar. Cada vez que puedo llegar, tengo una hija que es licenciada, otra que va para abogada. Pero tengo que llegar a otro pueblo a mirarla. Aparté a los vatos, a ellos, ¿me entiendes? A los hijos del que tenía el vato. Y lo maté. Me quería quitar, lo anhelo, lo que yo quería, mi hija. Cuando estaba una mujer embarazada, pasó 40 días en coma. Mi mamá me metió los papeles para ir para Estados Unidos. Mi mamá es ciudadana, americana, ya me los metió. Entonces, solo que yo me meta por la puerta, ya me voy. Nunca quise hacer lo que yo hice en mi vida, ¿sabes? Me duele lo que hice. Fue una etapa, ¿me entiendes? De todo lo que hice, fue una cosa. Pero lo hice, ¿me entiendes? Por mi familia. Porque, ¿cómo darte cuenta? Si tú sos mi hija, ¿cómo no voy a hacer algo por ti? Yo no te voy a morir. Yo por eso hice, ¿me entiendes? De lo que hice. Pero ya te arrepentí. Pero siempre lo llevo en la conciencia de lo que hice. Que Dios los bendiga y que se arrepientan de todo lo que puede haber en su vida. Que no hagan lo que uno ha hecho, ¿me entiendes? ¿Qué nos corresponde hacer como sociedad? Nos corresponde escucharlos, acogerlos y abrazar su dolor. Hacerles sentir que hay esperanza y que no todo está perdido. Nos corresponde decirles que a pesar de sus caídas se pueden levantar. Nos corresponde no juzgar, no apuntar con el dedo lo malo que han hecho. No cerrar las puertas a los arrepentidos. Nos corresponde hacerlos sentir parte de una sociedad, pero sobre todo de una familia. Nos corresponde hacerles saber que su dignidad no está perdida. Nos corresponde amar a los más vulnerables de la sociedad. Pidámosle a nuestro Dios el don de la conversión, el don de las lágrimas. Pidámosle tener el corazón abierto como los ninivitas a su llamado en el rostro sufriente de tantos hombres y mujeres. No más muerte ni explotación. Siempre hay tiempo de cambiar. Siempre hay una salida. Siempre hay una oportunidad. Siempre hay tiempo de implorar la misericordia del Padre.